Música Durante el Mobile World Congress, Samsung presentó Memoy, un móvil con pantalla táctil y cámara de 8 megapíxeles. La compañía ha lanzado el teléfono junto a T-Mobile y la modelo y fotógrafa Elena Christensen. Ella ha sido la primera en tener entre sus manos el terminal, con el que ha viajado alrededor del mundo. La cámara cuenta con flash Xenon, enfoque automático CMOS y un zoom digital de 16 aumentos. También incluye detección de parpadeo y del rostro, estabilizador de imagen y geoetiquetas. Muchos de sus ajustes son similares a los de las cámaras digitales, como deportes, nocturno, playa y nieve, contraluz o paisaje. La cámara tiene balance de blancos automático y 5 modos de disparo diferentes. Sencillo, continuo, panorama, sonrisa y mosaico. El teléfono también permite a los usuarios personalizar las imágenes con música. Gracias a su salida de televisión, el teléfono se puede conectar al televisor para ver las imágenes a mayor tamaño. El Memoir tiene un teclado táctil virtual QWERTY con respuesta áptica y GPS asistido. Únicamente disponible en Estados Unidos con T-Mobile, Memoir de Samsung saldrá a la venta el 25 de febrero por unos 300 dólares.